Para cumplir los caprichos de mi corazón Que soy niño presumido y no es así mi amor Yo también sufrí en soledad Y el sabor amargo que el despecho te da Yo también sufrí desamor Heridas y desengaños La desilusión De vuelta aquí en Plot Y hoy tengo el placer de presentarle un artista Que muchos de ustedes pueden saber que lo conozcan Pero si quieren ver un artista que usted quiere exponer Póngalo debajo en los detalles, en los comentarios No se olviden darle like, share, subscribe ¿Y cuál es la otra? Yo sé que faltaba uno, pero usted sabe cuál es Oh, la campanita Asegúrense de darle a la campanita en YouTube Ahora, le presento a ustedes un artista Que le canta bachata maringue Un artista que vive de esta área aquí Del área de Newark Y más allá, más allá Es un hermano de la primera fraternidad latina De los Estados Unidos Llamada Lambda State of Fire La cual yo conozco en Chile So con ustedes Le presento a ustedes José Ortiz Mejor conocido como JDC ¿Sí? JDC, así es Ahora, pregunta mía ¿De dónde sale el DC? Porque yo estaba tratando de averiguar de dónde Y no encontré de dónde sale el DC Bueno, J se conoce aquí por José Sí Yo le escribo un poco diferente Le pongo la I latina Y el DC viene por Del Carpe Porque mi nombre completo es José del Carpe So, that's where the DC comes Boom Acabamos de aprender algo nuevo Ahora Sé que estudiaste en Cinehall University Que es por estos lugares aquí Y eres parte de una fraternidad latina Llamada Lambda State of Fire Habla un poquito de eso ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sí Yo seguí los pasos de mi hermana Y fui a la universidad Cinehall University Aquí en South Orange Y ahí conocí a varias personas Que me They introduced me To the Lambda State of Fire fraternity Ok And it's been a blessing ever since I'm a proud brother Damn I love to hear what a brother says Somos los que estamos orgullosos Ahora Vamos a la música ¿A qué edad comenzaste? Porque Conozco muchos artistas Que se despiertan un día Y dicen Vino Me voy a convertir en un artistas Y hay otros Que lo hacen Desde que son chiquitos ¿Cuál fue tu camino? Ah, bueno Del lado de mi papá Habían cantantes Mi abuela era una soprano Oh Sí Mi papá José del Carmen Tenía una orquesta aquí Y un cantante también De República Dominicana Y yo empecé Tomando clases de piano With a nun Con una monjita Stop You don't want to play the piano Yeah A little something Yo, I feel like the piano Is probably like One of the most sexiest Instruments out there Yo Yeah It's tough too Yeah, you gotta learn Left hand Right hand You're reading two lines At the same time So, yeah I started with the piano ¿Cómo que se You're reading two lines At the same time? Alright So you got the musical staff Right Musical staff You got the paper Right With the right hand La mano derecha Tú estás leyendo La línea de arriba Y para la mano izquierda La línea de abajo La de abajo Al mismo tiempo Ya entendí Porque yo no toco el piano Ya lo acabo de entender A ver So, ¿qué edad fue Que comenzaste? Yo comencé Como a los Siete, ocho años Tocando el piano Siete, ocho años I was a little lazy Right So I quit Like three, four times I ended up Taking the guitar Empezar a tomar Clases de guitarra Y ahí fue que Me comenzó a gustar La bachata Porque mi maestro De guitarra Era bachatero O hay bachatero Y empecé a tocar guitarra Y por ahí Por ahí me fui Ok, so Tocas el piano Tocas la guitarra No hay otra cosa que tocas Percusión Un poco de De güira No, pero tú eres La banda completa Tú eres la banda completa Que no se necesita Para nadie Un poquito Nada más Un poquito Ah, cool So Una de las cosas Que yo siempre Me interesa saber De los artistas Right Que muchos Se tiran A querer Tomar esta Este journey Right De querer ser Artista Pero no Tienen la educación En lo que es música So te pregunto Tú estudiaste música Afuera de De la guitarra Piano El negocio Cómo sucede Cómo funciona Bueno, sí Creo que es muy importante Yo en la universidad Mi minor Estudié teoría Ok Perfect theory Porque yo también Me gusta componer En producir Ok Pero aparte de eso Me preguntabas De la business De la business De la business De la business So I mean It's not easy As you know As you know It's not easy But I think When you're an artist You know You could be performing In front of two people In front of a thousand people It doesn't matter When you have a passion For what you like to do It doesn't really matter You just perform Naturally Perfect So Hablando de performing Right Aquí antes que se me muere el celular Right Te voy a enseñar Unas fotos Que yo encontré Esta parte se llama El social media search Right So Esto cuando yo me Me pongo Mis deditos de stalker Right Y comienzo a darle Scroll 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 Y encontré una foto Tu y quiero que tu me expliques Ay 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 ¿Quién es Este caballero Que se encuentra aquí En este momento ¿Quién es ese caballero? That's me That's me In Brick City Yo me crié ahí Grafton Avenue Newark ¿Eso soy yo? Wow Yeah You surprised me With that Yo no soy muy estoque Yo no soy muy estoque Right So te pregunto So te criaste en Newark ¿Cómo fue esa experiencia Criándote en Newark? It was a good experience Yo creo que me ayudó Mucho en la música Porque me permite Agregarle elementos A la bachata Y al merengue Que creo que Solamente alguien Que nace en un urban area Puede hacerlo ¿No? So So I grew up Listening to hip hop Rap Reggaeton And then You know I took classes Bachata classes Playing the guitar Okay So I think If you hear my songs You could kind of Like hear a little bit Of everything in them Like a mix Like a fusion Of different genres Okay Perfect You know And I'm glad You actually You gave a Positive light To like Growing up in Newark You know what I mean And I feel like That's something That is done enough You know what I mean And being able To coach you in Newark You know I think A lot of people Kind of just skip that And kind of go straight To the stereotype Of what Newark is And obviously You know There's some stories here Where they're great stories Of people who love So Vamos a la siguiendo Y en esta Se entra la fraternidad Tú y yo quiero saber Porque Esto parece un combo Completico 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 Háblame de esa presentación Encino Wow This was a Latin night This was a Latin night Yo grabé una canción En Santo Domingo República Dominicana En el 2005 En el estudio De Juan Luis Guerra Wow Composición de Was un brazo van Una canción que se llama Me inventé Y ese fue la primera vez Que lo toqué en vivo En vivo En vivo En Cien Hall University How was that? A great experience It was awesome It was awesome It was good nerves Good nerves? Good nerves, yeah To hear the band There's nothing like Performing with a band Behind you That's number one Alright, so Vemos esta trayectoria Que tú has tenido Con la música Pero vámonos A alejar un poquito De lo que tú escribes Y de lo que tú compones ¿Qué tipo de música Tú estás oyendo El día que Tú no estás componiendo? Wow Yo escucho de todo I mean I listen to rap I listen to hip hop Reggaetón And what do you Thought on them? Because Tú sabes que Ciertos genres Ciertos géneros Que tienen Una categoría Un cierto vocabulario Un cierto Presentación al público Que a veces No es aceptada Y te lo traigo Porque sé que El dembow Actualmente Es uno de esos géneros Que está pasando Por la misma historia Que pasó el reggaetón Donde todo el mundo Que no Que es demasiado vulgar Que esto que sí lo otro Pero a cambio El reggaetón Pasó todo lo que pasó Y ahora mismo Está en un género Que es mundial So te hago la pregunta A ti De esos géneros Que tú oyes Cuando no estás componiendo ¿Crees que Debería de haber Cierta censura O Que se quedan Como están? Bueno Yo Cada género Yo creo que Tiene su propia Esencia Creo que Cuando no le quita Algunos elementos Algunos géneros Pueden perder algo So yo creo que Si se hace Un clean version And a bad version That's fine As long as you Maintain the musical Quality I think that's What's important Maintaining the musical Quality Yeah because then You're respecting the art You know what I mean I think music is an art So when you You know If it's taking you Five seconds To produce a song I think you lose The art of it You know what I mean So I think It's a combination Of commercial With respecting the art Ok Cool Now hablando De respecting the art Right ¿En cuál género Es que tú te ves Triunfando? Right Porque Oí Una de tus bachatas Yo tengo tu merengue Pero en cuál es que tú te ves Triunfando como artista ¿Cuál es el género Que tú dices No El género que yo me voy a adueñar Es este ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó Yo estoy sincero A mí me gustó el merengue El merengue a mí Me dio Calor dominicano Me dio Me llevó a Santo Domingo Cuando estaba Allí en el campo Right That's why I liked it Right Because it took me To To a familiar place It took me to something Where I felt like Yeah This genre Represents What it was What it was doing ¿Tú me entiendes? El tupo hoy El poder oír la tambora Atrás Y la combinación de los instrumentos Eso fue lo que me llevo allá Right And then la bachata It was like Okay bachata But I felt like I hear bachata every day So maybe that kind of like Played a role in it Right Because I hear bachata every day But I don't really hear merengue as much But when I heard the merengue I'm like Wow This took me there Right And that was the first thing That came to mind I'm like Oh shit This was able To take me from where I am right now And took my mind somewhere else Right And I feel like Anytime music is able to do that to you It's a great combination Of not only the artist But also the talent And the time that was taken to composing Yeah I appreciate that Because that was the main reason Why we did the merengue Yo empecé en bachata I consider myself to be a vocalist Okay Rather than You know A singer or a product of a genre And I think that's what music means Why is that? Because I'm a fan of vocalists I like people who can sing And who can go on stage And they don't need props You're just up there singing You're showing your voice Okay So I think You know That being said Yo me veo haciendo bachata Merengue Baladas Pop And um Maybe some reggaeton down the line Yeah Bueno si vas un dembo Asegúrate a llamame Pa yo tenga el video Un dembo romantico Un dembo romantico Un dembo romantico No caería mal Ahora You know You know Yo creo que You know Yo he logrado muchas cosas que he querido Y disfruto lo que hago So that's already a success They don't enjoy the process of having to advertise a song They don't enjoy the process of creating a video They don't enjoy the process of I love all that Of the critical thinking of putting a concept behind something I feel like once you fall in love with the process of creating the art that you enjoy You're just going to be successful You're just going to be successful Whether it's on a global standpoint Or it's on a personal standpoint Right Right Y no hablando de success Obviamente hay gente en estos géneros que son Los mejores de los mejores Right Pero Siempre hay una discusión De quien es mejor que quien So Yo te voy a preguntar a ti Te voy a dar Seis artistas Y yo mi hermano Tuve una discusión ya Pero yo te voy a dar seis artistas Y yo te voy a preguntar a ti De estos seis artistas Quiero que tú me lo pongas Del uno al seis Del mejor No necesariamente el peor Pero Quedando a la liga que estamos presentando Él le toca el número seis Right Aquí están los seis nombres Romero Santos Zacarías Reyes Héctor Acosta Anthony Santos Raulín Rodríguez Y Luis Vargas Yo quiero que este uno pongas Del uno Al seis That's a tough one Oh I know That's what I asked One 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 No los seis son buenos Bueno yo creo que Romeo Se tira un poco más A la bachata urbana Okay Right So okay So then Before we even Yeah I like the fact that you bring that up Right So we're going to put this on pause We're going to put this on pause We're going to put this on pause Right We're going to put this on pause ¿Cómo tú I guess differentiate Bachata y bachata urbana How do you How do you put that difference In between both of them Si tiene mambo No es urbana Si tiene mambo No es urbana Valid point Valid point Valid point I guess Yeah That makes sense But pretty much Urbana has more elements So you would say like R&B You would say like Romeo Prince Royce Extreme Como era el otro Vena I think it was called Topi love Esa area Yeah Right Yeah I mean if you have to Really really break it down I would put them in like Modern Okay Urban bachata Alright cool But still back to the question One through six Give me love You know what it is I'm not trying to Get out of the question But I like each one For something different Okay So I can't really rank them Explain that to me Based off of what you say I am going to rank them So why do you like Romeo He was the first guy To mix in my opinion Traditional bachata With the modern elements Right Okay Or one of the first guys He's looking like five and six But keep on going Okay Anthony Santos I think overall He's a beast You go to his shows You can dance bachata You can dance merengue Okay Variety Variety right Yeah I'll give him Luis Varga You're going to need A drink Luis Varga Is a performance bro He's great He's great live Live he's one of my favorites Yes 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 live He's a show For sure Now as far as like Romance You know I would have to go With my guy Zacarias Yeah Alright He's a fan of him I'm not too crazy about him But whatever It's what it is Because I'm a vocalist So I think he I could see him singing A ballad A pop Really You don't think You don't think that Hector Acosta Gives you more of a vocal I was getting there I was getting there Okay Okay No Torito is great He's very versatile And I'm kind of trying To implement Myself As I'm following his pattern Okay Because he can do Bachata well He can do Salsa He can do everything So El completo El torito completo For sure Alright So No quedo Rablin Rodrigo Rablin Rodrigo Where do you put him When you think of Bachata When you look at Bachata in the dictionary You gotta see his face on it He is Bachata To me How'd I do You look pretty good You look pretty good El asunto I can't rank them though They're all great Yo te voy a ser sincero Yo te hice la pregunta Sin tener una respuesta Yo te hice la pregunta Sin tener una respuesta They're all great En seis Si yo tengo que poner a alguien En seis En seis Shhh 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 Ah Uh Mmm En seis voy a poner Anthony Santo Aunque me maten Anthony Santo Voy a poner en seis Ok Cinco Voy a poner A Romeo Santo Cuatro Voy a poner Rablin Rodrigo Tres Luis Varga Y el uno No lo voy a decir Porque tengo un video Donde tú puedes saber A quien yo voy a poner El primero Esto te voy a invitar A que lo vayas Y lo mires Lo vamos a dejar ahí Ahora Vamos a escoger So in this entire Artist thing And I guess D.C. Music Music All together You know Those that know me Know that I'm Dominican Dominican American Born here But I consider myself To be Hispanic Ok I like to represent The Hispanic culture In general So you're going Singing everything I want to unite The Latin American Countries I have to unite Them Dope Dope It's a big divide Right now And I think I can do it Ahora You know Maybe going back To the last question That I asked you About the arts Or something like that Hay cierta competencia Entre los artistas Aunque la publiquen O no la publiquen Right Porque al fin y al cabo Como dite Queremos poner música Que el mundo la oiga Pero si el mundo Está oyendo la música De nosotros No están oyendo Del otro Right Te pregunto a ti ¿Tú crees que El tener la competencia En el genero De la música Es buena O es mala Y por qué Si yo pienso Que si la competencia Es sana Es buena Porque te permite Dar lo mejor You know what I mean Every time there's competition You gotta up your game A little bit But at the same time I think there's a space For everybody In the business Creo que hay un espacio Para cada artista As long as you're unique And you're genuine You know People are gonna follow you Dope Ahora Háblame de este De este tema Que acabaste Poner En las redes sociales Niño presumido La niña Jesús santísimo Vayan y chequen ese video Y quiero que ustedes En los comentarios Me digan Del 1 al 10 ¿Cómo se ve ella? Del 1 al 10 ¿Cómo se ve ella? Háblame de esa canción ¿De dónde sale? Y ¿Crees que Es una canción Que te va a empujar Donde tú quieres ir? Yo creo que sí Yo creo que una canción Que reúne muchas Muchas cosas Que yo quiero Que se destaquen de mí No I think It has a good beat I think The video quality Great video quality Actually You know It was awesome And I think That it allowed me To sing a little bit You know To show a little bit Of my vocals I think that sometimes When you do bachata You sing bachata You have to kind of Chop it up Right So to fall on beat But I wanted to show A little bit Of my singing qualities In this song Without losing The bachata rhythm Ok El compositor Es Juan Ignacio Váez He's a very Very well known Renowned composer In DR Ok Le escribe cancion A Anthony Santos A Fran Rey Y a muchas personas Y fue una combinacion Entre Santo Domingo Y parte de la grabacion Aquí en Nueva York Perfect Hablando de Santo Domingo Sé que tuviste una canción En Santo Domingo Que estuvo Pegá 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 Hasta los últimos Hablame esa canción Si Sonó un poquito El merengue En peligro de extinción Estaba en las emisoras Empezó en Santiago Sonó en el este también Y we were in the charts We made it to the charts With that song Yo You're making it seem Like it's life I was in the charts Like It was a great experience Yeah It was in at least 12 or 14 radio stations In DR You know And a lot of my friends And family Were sending me videos Like yo This is your song This is your song How was that feeling Of having the people That you know Reciprocate the love For the music That you were creating Undescribable feeling Undescribable When you hear your own song On the radio For the first time It sounds better Than ever For some reason It's like crazy Like the treble The bass Everything was just perfect Right When you hear yourself Right On the radio But it was a great experience And now we're looking To promote the bachata Out there too Great Is there anything new Coming out What do you got Besides what's going to happen On your Instagram When is Well first of all When is this happening On your Instagram Well This multicultural Combination of Central South Caribbean Everything put together When is that You nailed it I'm going to start soon But pretty much Might take a whole year Because I'm trying to dedicate At least A month To two different countries Something like that So it's short term And at the same time Long term Oh that's nice And I got other projects too I got merengue's on the way Bachata's on the way You working on it Is there any P In the works What's that So any P package Right So any P package Is more like A presentation of an artist I actually don't know If that applies to Does that apply to bachata It's like Before you release An album Because that kind of Leads to my next question You know Is there an album Coming soon We need Three more songs And we'll wrap up The album Yeah That's it Three more My first single Was Me Inventé The one I told you That I recorded in DR I've also recorded Right Here Waiting Que Sonó acá un poco Say it again Right Here Waiting Right Here Waiting In this one right Yeah I recorded yesterday By the Beatles Oh I haven't heard that one Yeah And I got a Pretty cool story I actually contacted Paul McCartney His publisher Yeah Paul McCartney No diga Un nombre No No Paul McCartney No diga Negros Party In La Dicapeta Totalmente Diferente So You contacted Paul McCartney His company His publishing company In order to get The rights to record This song Yesterday And I did it In Spanglish And you know What happened They shot it down They're very Very strict With yesterday I mean It's a classic song Yeah Right So I had to go back To the studio And redo it in English So wait 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 So you contacted them You presented what you had In Spanish They were like No They said great job Great job But we won't accept it In Spanglish Only English Only English I had to take the slogans out I can't say JDC I can't say Uh, Ah, E Nothing Just the lyrics From top to bottom Yeah 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 Instagram JDC Music That's J-A-I-D-C Music Same thing for Facebook YouTube And Twitter And Twitter Y por último Primeramente Te quiero dar las gracias Por tomar el tiempo Thank you for having me No, no, no El placer es mío Estamos tratando de crear Una plataforma aquí Donde Los artistas pueden venir A exponerse A presentar Lo que tienen Y lo que están trabajando Y Gracias Y no Hacen el trabajo mío Más fácil Cuando los artistas Vienen preparados Con Música Vienen preparados Con historia Vienen preparados Con Desarrollados Como personas Y Listen This has been a cruise Compared to other things That I've done I want to thank Thank you for the time No, no El placer es mío Appreciate it Pero más importante No se olviden Asegurarse de Seguirlo En todas las redes sociales Chequearlo Sé que se va a tomar Un largo tiempo Pero al mismo tiempo Poco tiempo Porque dijiste que se va a dedicar Cada mes para dos países Right Hopefully Yeah, that's the plan Ese es el plan So nosotros vamos a cargar De que él sigue ese plan So asegúrese de seguirlo En las redes sociales Y atacarlo Atáquenlo Atáquenlo Oye Dijiste que tú iba a hacer Tata cosa Vamos a hacerla Pero once again Brother Yo Listen Thank you very much This has been a pleasure My pleasure And much success I appreciate that Thank you Thank you This was another episode Of Plugged This was another episode Of Plugged Once again If you want to see An artist here You want to see Somebody else here Leave your comments below And let me know What you think about I'm not answering My one through six You know Leave your comments below Let's check how that goes Alright This is Alscar con negro This is Alscar con negro Scratch that This is Plugged Con negro Make sure to Like Subscribe And hit the bell A mí me va a matar Pero está bien This is Plugged Y esto es Sin censura Así mismo como salió el video Así mismo se va a subir